Quiero emborracharme por esa mujer Esta noche yo quiero beber, para olvidar a esa mujer Quiero emborracharme por eso, quiero pensar en su traición Por favor amigos, yo despido, que no la nombre a esa mujer Esta noche yo quiero beber, quiero beber, quiero beber Se marchó con él, se fue y me dejó, no la niego yo Me causó el olor, desea feliz con su nuevo amor De repente la quiso más que yo Se marchó con él, se fue y me dejó, no la niego yo Se marchó con él, desea feliz con su nuevo amor De repente la quiso más que yo Música Esta noche yo quiero beber, para olvidar a esa mujer Quiero emborracharme por eso, quiero pensar en su traición Por favor amigos, yo despido, que no la nombre a esa mujer Esta noche yo quiero beber, quiero beber, quiero beber Se marchó con él, se fue y me dejó, no la niego yo Me causó el olor, desea feliz con su nuevo amor De repente la quiso más que yo Se marchó con él, se fue y me dejó, no la niego yo Se marchó con él, se fue y me dejó, no la niego yo Me causó el olor, desea feliz con su nuevo amor De repente la quiso más que yo Y la palma hacia arriba, y la palma hacia arriba, y la palma hacia arriba Con la guitarra, con la paisana, y la cinta Se fue, se fue y me dejó Pero que rico, que tal espectáculo, que tal noche Mira que estamos viviendo de poquitos Yo quiero que todos los amigos Yo quiero que todos los amigos que se encuentren en la parte de ahí al fondo Acercerse un poquito más en el escenario chicos Sin temor alguno, yo quiero sentir el cariño de Garcín Yo quiero que todos los amigos que se encuentren en la parte de ahí al fondo Yo quiero que todos los amigos que se encuentren en la parte de ahí al fondo